Tiene izquierda 5, sobre rasante larga, para derecha 3, para izquierda 4 recorta un poco, y ojo derecha 6, izquierda 2 larga, se abre 6, para derecha 3 muy larga, se cierra 100, derecha 3, se cierra para izquierda 2 larga, se cierra 1, 30, izquierda 6, para derecha 4, se abre larga, se cierra, pasa cruce izquierda 5, se abre extralarga para derecha 4 larga, 50, izquierda 6 larga, se abre 100, derecha 5 muy muy larga, se cierra y rasante, e izquierda 6 muy muy larga, se cierra, recorta, se abre 50, derecha 6, 100, derecha 6 sobre rasante, frena, sigue a la izquierda sobre rasante, 60, ojo derecha 2 se cierra, se abre 6, y recorta un poco izquierda 3 larga, se cierra 1, recorta poco, 70, derecha 4 larga, 30, derecha 2, para izquierda 2 larga, se cierra no atajes, se abre 100, derecha 5 larga, se cierra sobre rasante, para izquierda 4 larga, y frena, recorta un poco derecha, 5 izquierda, 3 derecha, 2 se cierra, recorta un poco, para izquierda 6 se abre, 50, izquierda 6, sigue a la derecha, y 30, izquierda 1, se cierra, para derecha 2, recorta un poco, para izquierda 3 larga, y derecha 2 se cierra, izquierda 6, para meta 70, y paramos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!